En cuanto a denuncias de la compra de libros en esta universidad, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, estimados amigos. Quiero aprovechar esta oportunidad para indicarles que efectivamente tengo conocimiento de este hecho, al cual pues es necesario que se pueda aclarar y decir lo siguiente. Bienvenido, el doctor Aurelio Quito, que es un destacado docente de la universidad, estimo ha escrito unos dos libros, el uno hace algunos meses atrás y el otro ha publicado hace unos días. En todo caso, el docente universitario a quien nosotros pedimos que escriban libros, que se dediquen a la investigación y efectivamente esos son los resultados que alcanzamos en que un docente pueda escribir un libro, escribir varios libros. El doctor Quito ha pedido la autorización para vender ese libro y lógicamente pues se le ha dicho que él puede vender sus libros en la universidad y en cualquier otro lado. Pero sí me ha sorprendido el hecho de que se ha manifestado que esos libros están siendo obligados a que se les compre. Situación que no puede acontecer, situación que no se puede dar, en virtud de que a ningún estudiante se le puede obligar a adquirir dichos libros. En todo caso, yo me he comprometido y me comprometo con ustedes a investigar a fondo esta situación que como vuelvo a repetirles, no es estable que se obliguen a adquirir estos libros de ser el hecho. De ser el hecho. En todo caso, pues vale la pena aclarar esta cuestión e indicarles de que en la Universidad Uní Andes no se estila esta situación, no se dan este tipo de cosas. Y este hecho yo voy a investigar y voy a aclarar precisamente con ustedes sobre el caso que ahora nos ocupa. Doctora, ¿no puede ser ninguna condicionante la adquisición o la compra de un libro de pronto para poder aumentar puntos? Por supuesto que no. Y de ninguna manera se puede dar esa cuestión. Nunca se ha dado. Y mucho más ahora, ¿no? En todo caso, yo vuelvo a insistirles en el hecho de que es imposible que se obligue a comprar un libro y más aún a condicionar un punto o un pase de año por la compra de un libro. Son cosas que no se dan, son cosas que no se han dado, pero en todo caso merecen ser investigadas e investigadas profundamente. ¿Si se venden otro tipo de libros dentro de la Facultad de Derecho? Mire, puedo invitarles a ustedes a que cualquiera de estos días acudan a la universidad, al campus de Derecho. Ahí vienen personas a vender libros, se ubican en la universidad, hacen una exposición de unos libros y los estudiantes que desean adquirirlo hacen, pero sin ningún condicionamiento, ¿no? Y peor, obligados a adquirir esos libros. Eso sí, quiero dejar absolutamente claro de que en la universidad, en la carrera de Derecho, jamás se puede aceptar una cosa de estas, de que se obliguen a adquirir esos libros. Vuelvo a repetirles, eso voy a investigar profundamente. Hay temor por parte de los estudiantes, obviamente, de anunciarles sus nombres, por el tema de que puedan haber represarias, doctor. De ninguna manera. Los estudiantes pueden estar absolutamente tranquilos con respecto a eso. Ellos deben confiar en las autoridades y, lógicamente, pues, no habrá ningún tipo de represalia alguna. Eso lo puedo yo garantizar. El día de mañana se va, bueno, se ha comprado por parte de los estudiantes a una rueda de freguesa. Y nosotros igual analizamos el tema de lo que deberían haber hecho los delictivos de la universidad. ¿Usted también está claro en esto, no? Sí, yo acabo también de enterarme de una convocatoria que hacen los estudiantes. Estimo son estudiantes que no están de acuerdo en esta cuestión. Han manifestado que no es verdad, que se les ha obligado a la compra de los libros. Y que ellos quieren aclarar. Sin embargo, pues, quienes debemos aclarar esta situación, más que los estudiantes, somos las autoridades. Y esa es la razón fundamental por la cual yo he venido hasta acá a expresarme, pues, en el sentido que lo acabo de hacer. ¡Gracias! ¡Gracias!